Pequeños flotes se le conocen como la isla de la Tarza Viven entre el tipo de barça, la garza pescadora, la garra pantera, la garra morena Esto es una garra pantera que sirve como el amarillo que se va a tener a funcionar por los misterios Los medios de cuyo largo se le conocen como pato bruto o solo La garra pantera Esa es como se atoró de sus cuello Se atoró Limpio, ya es en esta cuello Es suicido Sí ¿Me sabía lo que estamos viendo? ¿No lo hay que hacer en esta llave? Sí Es suicido No lo hay que hacer en esta llave